buenas noches hoy julio 8 del año 2016 yo sé que en este momento ustedes señores camioneros están reunidos con el gobierno este paro que ustedes están acelerando en este momento y buscando obviamente una solución deben tener muy en cuenta que hay una sobre oferta de camioneros de camiones en colombia en este momento y es ese el problema principal al haber una sobre oferta obviamente no faltan aquellos entre ustedes mismos que cobran fletes cada vez más baratos para coger los trabajos los contratos y es por eso que en esta reunión que tienen con el gobierno deben oponerse totalmente al sistema que se está usando en este momento para determinar los fletes y se devolver a una tabla de fletes que garantice un precio mínimo regulado y obligatorio al cual por debajo de ese a usted no le puedan pagar el flete que usted cobra en colombia en este momento ya sabemos de sobra los problemas que han habido con el tema de la chatarrización el tema es que en este momento hay una cantidad excesiva de camiones en colombia que obviamente con los camiones que hay se podría transportar el doble de la carga oferta en el país que es de 250 millones de toneladas se podría transportar el doble con la capacidad de automotores que hay en este momento y el gobierno obviamente puso el sistema el famoso sistema si se este sistema de información de costos eficientes para fijar los fletes y como a este gran sistema inventado por el gobierno la información tiene que ser digitada manualmente hay datos desactualizados hay errores humanos en las personas que cargan esta información y por eso los datos suministrados sobre determinado flete de un lugar del país a otro dan datos erróneos y no falta vuelvo y repito el camionero que se ofrezca a cobrar un flete más barato por esta razón la tabla de fletes fijos en la tabla de fletes que ustedes deben estar peleando en este momento es una tabla de fletes que va a determinar cuánto es el flete mínimo que se debe cobrar un lugar a otro como ustedes saben los peajes están aumentando el costo de la cpm varía el tiempo de carga y descarga y obviamente un dato que es muy importante hay rutas en colombia donde no todos los días abren las carreteras y donde un camionero se puede demorar casi que el doble de tiempo cruzando determinado espacio geográfico en colombia está este sistema así se está mandado a recoger y no ha funcionado vuelvo y repito debido a que hay muchos camiones en colombia y los nuevos que están llegando y el tema de la corrupción no podemos en este momento meternos en ese tema y luego a la sobre oferta se necesitan fletes fijos precios mínimos por debajo de los cuales ni el que tenga el camión grande y el que tenga el camión más moderno pueda ofrecer valores más baratos que el que usted pueda cobrar porque usted como ser humano y dueño de su camión merece unas tarifas fijas para usted poder sobrevivir y pagar sus gastos y que le queda algo de ganancia aquí en la ciudad de medellín estampo camisetas de moda de publicidad con estampado pequeño grande atrás estampo jeans mux sobre roles chalecos celular whatsapp 3 14 6 25 9 904 correo electrónico santiago punto gutiérrez de pequeña arroba hotmail.com si a la tabla de fletes si al paro mientras no haya tabla de fletes fijos mañana con otra historia tenga una feliz noche